3, 4, 5, 6 Ya, busca el 6 Hola amigos, ahorita estamos haciendo con Seyf una actividad de los números que él está colocando en su sitio los números ¡El lado! Oh, que rico, cuéntale a ver papá, ¿cuántos hay? No, no, es queque Oh, queque, nos confundimos Ya mi amor Mami, 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 ese blanco un papá es queque Oh, ya Otro día vamos a ir a comprar un quequito para comer, ¿ya? O mamá va a preparar uno A ver mi amor, ¿cuántos queques hay ahí? 1, 2, 3 Ok Muy bien mi amor Esta actividad lo bajé de la página de JDA Pongan en YouTube J-A-D-Y aparte 1, 2, 3, punto Otra vez, cuéntame mi amor 1, 2, 3, 5 Busca el 5 mi amor 6 No, 5 Mira 5 Sí, vamos a contar uno Mira 1, 2, 3, 4, 5 5 5 Ya mi amor, busca el 5 papá Eso, muy bien ¿Otra tarjetita? El 4 Ajá, el 4 ¿Qué es eso? Mariposas 1, 2, 3, 4 4 4 4 Butterflies 4 mariposas Muy bien ¿Y ahí, CF? 2 2, 2 Muy bien 1, 2 2 1 1 1 1 manzana 1 manzana Muy bien mi amor Muy bien, CF Qué inteligente Di bye bye, papá Bye Bye Bye